Amigos, mis juniors, acabamos de comprar esta Honda Twister 250 modelo 2008 y la compramos porque estaba muy barata porque tiene algunos detalles, el principal es que no prende, no enciende, ya la revise y es no prende porque trae la bujía suelta lo que decía el que se la compré, es que se escuchaba una explosión y ya no prendió entonces, ya hace rato la puse y si prendió entonces nada más es volverla a ajustar, acomodarla y pues básicamente es eso, de todas maneras lo voy a destapar cabeza para checarla, a ver si no se voló algo pero pues básicamente es que la bujía no estaba bien puesta y la voló por eso no prendía y por eso se escuchó la explosión bueno, tiene sus detallitos, aquí el flasher anda suelto, me decía que no servía ahí tengo uno, lo voy a cambiar pero en general se ve bien, las tapas, no se ve caída tiene su tumba burros igual si se cayó, pero se cayó aquí le falta la tapa del piñón ya la fui a pedir a la agencia estos son los cables del sensor del posapié por ahí creo que también tengo uno, entonces se lo voy a poner también le falta el cubrecadena también ahí lo tengo y lo que me gusta es que tiene todas sus tapas tiene la agarradera que casi ninguna moto de estas la trae trae todo, ese tablero le sirve bien lo que hay que checar igual es el switch que ya está muy barrido ahí está entonces trae sus piñones, su manubrio bien trae este accesorio que está bien su tapón el farito prende bien las luces cambio de alta y baja las direccionales pues no prenden yo creo que es por la batería y el flasher entonces está los checo está el claxon y pues a esta moto no se le pueden apagar las luces siempre están prendidas entonces se queda trae el paso de corriente para rebasar y el detalle que trae también es que trae hay que cambiar los retenes de las barras para que ya no tire el aceite eso es rápido y es un poco económico y también lo que me gustó mucho es que trae disco nuevo de hecho ahí como que no nos ajustábamos pero este pro disco cuesta casi 3 mil pesos entonces la verdad es que estuvo bien la llanta se supone que está buena esta nueva pero pues ven aquí esto que quizá que sea parchado o una cámara no sé que sea entonces además ahí tengo unas llantas nuevas se las voy a poner su enfriador sus tapas también no se ve que tire aceite ni gasolina ni nada está bien entre esos posapies pues básicamente está completa nada más le faltan los detallitos ahorita la voy a desarmar completamente para checar los cables y todo vean esta llanta por ejemplo esta si ya no sirve hay que cambiarla aquí también le falta la tapa del ajustador también ahí la tengo cuando desmonte para cambiar llantas se lo cambio porque hay que sacar este eje y pues está todo bien entonces ahí está una jondita twister ya tuve una pero la accidenté entonces tuve que venderla por partes pero la verdad es que es muy buena moto entonces ahí está que debemos de checar primero pues lo del funcionamiento si está andando pues que ande bien que no se escuche feo ni nada el motor pero si no está andando como en este caso ya bueno yo ya la aprendí y legalmente hay que checar la factura si trae factura de empresa refacturada o lo que sea debe de traer una copia de la original de cuando salió de agencia una hoja una copia simple y la factura de la nueva empresa entonces hay que checar la la podemos checar en las páginas del SAT de Hacienda para ver si son verídicas ahí coinciden algunos datos hay que checar los números de serie que coincidan con la factura número de serie por acá abajo está el número del motor por ejemplo esta moto la metí metí la placa en el sistema de Repube aquí en México y al meter las placas aparece el mismo número de serie el mismo número de motor y aparece también la cilindrada la marca y también aparece en algunas ocasiones por ejemplo en las tenencias aparece el valor de la factura debe de ser el mismo que viene en la factura que te están dando si no coincide pues puede ser que la 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 emplacaron mal o es otra moto o ahí hay chanchullo entonces básicamente es eso no está bien tengo falta un espejito pero ahí tengo uno también entonces pues básicamente está entera la motita la venta es muy buena moto aquí tenemos la la Severus las dos son buenas pero pues esta estuvo muy barata entonces como ahí tengo varias piezas de la otra que desarmé pues con eso voy a armar esta y lo primero que vamos a hacer es este pues bueno la vamos a desarmar para ver si no hay un cable por ahí machucado pelado o todo lo demás pues ahí está entonces pues ahí está chequenle comentenle que les parece si les gustó o no les gustó pues ahí andamos pues y 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